Música Música y miras que el dolor de su vida el cielo y la crucifera el dolor de su vida el sol y la crucifera yo conozco su herida cuando todo saca de la tierra Ya conozco la salida de emergencias de un señor Me meto una puerta en las paredes Si sé que esperas no podré dormir Me rescato a la arena 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 Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil